Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya hemos configurado la impresora 3D MPD en Mini, en este Cura y ahora lo que vamos a hacer es coger lo que hemos diseñado antes que tiene que estar por aquí en descarga esto, lo voy a ir en Monterroso he guardado también el archivo en formato BitBlock y lo que voy a hacer es ponerlo bien en una carpeta, en impresión 3D MPD voy a extraerlo aquí y voy a ver que hay que hay, pues tiene que haber un archivo CTL vale, pues ese archivo CTL me lo voy a traer a Cura vale me lo traigo a Cura y ahí lo tenemos, un poquito ancho me ha quedado, ¿no? me ha quedado un poquito ancho como ha quedado un poquito ancho, no lo voy a mover, lo voy a escalar pero solo, no está el uniforme, solo en el eje Z, ¿vale? el 7 milímetros le pone 5 milímetros, a ver como queda veis como se ha ajustado voy a ponerle 4 también tampoco va a ser una cosa, se va a imprimir muy rápido y ahora voy a meter un adaptador a tarjeta SD para meter la tarjeta SD en el puerto en SD y que se pueda grabar, ¿vale? aquí tenéis todos los archivos ECODE que tengo que es lo que hace el Cura, lo transforma de CTL a ECODE que ya entiende la impresora 3D segmentación 7 minutos, 7 minutos, muy poco eso es muy chico, muy chico vamos a hacerlo más grande, venga vamos a hacerlo un poquito más grande voy a ponerlo en cada uniforme voy a ponerle 3 centímetros ¿qué ha pasado? 3 milímetros, no vamos a ver este está al 14, 35% eso no puede ser vamos a darle al 100% no, son 20, vamos a ponerle 30 no 3 a ver cuánto tarda venga, a ver cómo se ve esto bueno, a ver cómo queda voy a imprimir a ver esto ve aquí esto me está señalando que necesitaría un apoyo para que se imprima bien porque si no, no se va a imprimir no tiene una capa así que aunque me dice que no yo le voy a poner aquí un soporte ¿vale? ya ve cómo queda voy a segmentarlo otra vez pero yo creo que está mal de tal manera la figura pero tendría que haber hecho déjame hacerlo otra vez y así aprendemos si me vengo aquí tengo la figura y lo que tengo que hacer es mover pero ya la uní a ver, puedo deshacerlo si puedo deshacer voy a seleccionar esto y moverlo para abajo un poquito ¿vale? lo muevo al suelo y así hacemos el proceso completo ¿vale? ¿esto queda pegado al suelo o no? no, lo tengo que bajar un poquito ahora sí ahora sí está en el suelo ¿vale? ahora sí está en el suelo y ahora sí voy a poder imprimir lo que quede esto en la base ¿vale? esto lo voy a bajar lo debería bajar un poquito esto es normal y para adelante y para atrás ¿vale? y para adelante y para atrás hasta que quede como yo quiera y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer ponerle un poquito más pequeño uy acá no está en el suelo tengo que bajar y lo que va a hacer si está en el suelo ㅋㅋㅋㅋ voy No, esto tenia que dar exacto, pero el stinker cae un poquito menos, a ver, 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 a ver... 2, quedamos un poco abajo, 2.2, yo creo que ahí está bien, ¿vale? Ahora, vamos al lío, vamos a hacerlo todo otra vez, que no pasa nada. Vamos a seleccionar las dos figuras, ahora que está esto en el suelo, y las vamos a unir. Y las vamos a cortar atrás y vamos a empezar atrás, esto lo vamos a quitar aquí, bueno, que no me vale. Esto es normal, lo raro es que te salga la primera. Esto ya está. Lo vamos a exportar en formato STL, lo voy a exportar. Lo voy a exportar en formato STL, lo voy a exportar en formato STL, lo voy a exportar en formato STL. ... No me lo va a ver. lo descomprimimos y lo abrimos en el ecu ahí está voy a segmentar esto todavía me dice que no está justo esto hay que hacer lo mismo si no lo hace bien va a salir mal esto no estaría mal que tuviera una herramienta palinea abajo esto es una herramienta palinea abajo esto quedaría de escándalo pero no la tiene voy a ver esto que debería hacer tirar suelo y tirar suelo como no tiene tirar suelo pues no queda ahí voy a intentarlo otra vez seleccionamos ok 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 este no lo cargamos ya se ha descargado ya se ha descargado versión 3 ya se ha descargado ya se ha descargado escribir archivo bueno volvamos a intentar escala esto va a ir muy rápido vamos a hacerle un poquito más grande 8 minutos vamos a hacerle un poquito más grande solo en el eje x y en el eje y 150 y 150 vale y ya está lo segmentamos y una vez que lo hemos segmentado vamos a guardar una unidad extraíble de que se guarda que se ve en Monterroso lo expulsamos y ya lo podemos imprimir y ya está